¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo tutorial. Yo soy Olvide y en este video les voy a enseñar a utilizar este sintetizador nativo de FL Studio que se llama Sower, como dice acá. Lo pueden insertar aquí dándole en la parte del Channel Rack, le dan Insertar y les va a aparecer aquí como Sower. Y bueno, este sintetizador es basado en síntesis sustractiva y está basado en un sintetizador analógico conocido como Polybox, que era un sintetizador ruso. Y de hecho aquí está la foto, es esta cosa. Y tiene por lo tanto un sonido bastante característico. No es igual, por ejemplo, que el 3X Oscillator o el que Citrus, porque las formas de onda y los filtros, las envolventes, han sido modulados de una forma única, pues diferente. tratando de que suene a la fuente original, que es el sintetizador este ruso, el Polybox, que es también algo así bastante emblemático, como por ejemplo el Minimoog. Ok, pues vamos a comenzar. Primero aquí en la parte de arriba tenemos los presets. Aquí le pueden dar clic a las flechitas para ir cambiando entre los que tiene. O pueden dar clic directamente sobre la ventana y entrar a las diferentes categorías. Dan clic en el que ustedes quieran. Y listo. También pueden irse aquí al botón de opciones. Le pueden dar grabar un programa. Que es decir, cuando ustedes ya crearon su propio preset o modificación de un preset, pueden cargar un programa. Que es básicamente seleccionarlos directamente de los archivos que ya tiene el FL Studio. O este que es de resetear programa. Para poder nosotros comenzar a hacer nuestro sonido desde cero. Después tenemos por aquí arriba algunas otras funciones de controladores MIDI. Es decir, si tú tienes un teclado MIDI, cuáles son los parámetros que quieres controlar con tus perillas o botones, los faders. Después tenemos por acá la sección de polifonía. Podemos seleccionar hasta un máximo de 24 voces. Y el rango del bend. Esto es los que tienen teclado MIDI y hay una rueda de modulación para mover el pitch. ¿Qué tanto rango va a tener? 12 semitonos o un semitono que es lo mínimo o de plano completamente apagado. Después aquí la sección de ayuda. Y vamos a irnos ahora a esta parte que es la sección central. Como otros sintetizadores sustractivos, lo que tenemos es una forma de onda básica que le vamos a aplicar después envolventes y filtros. En este caso solamente tenemos un diente de sierra. El diente de sierra es la fuente de sonido básica. Aquí podemos verla. Y es bastante diferente por ejemplo a la del 3X Oscillator. Vamos a comparar aquí. Si se dan cuenta, el del Sower. Suena como con más cuerpo. Y con ruido blanco, cierto como ruido blanco que es característico de los sintetizadores analógicos. Ok, entonces en este es el volumen general del sonido. Con este podemos panoramizar lado izquierdo, lado derecho. Después tenemos la envolvente de volumen. Que aquí es algo de lo que les comento. No funciona tan típico o tan lineal como otros sintetizadores. Tenemos el ataque. Abajo es inmediato. Hasta arriba tarda más tiempo. Aquí cuando lo mueven aparecen los números de cuánto tiempo estamos hablando. Después viene el ataque. Después tenemos el sostén. Y por último el release. O ataque, caída, sostén y relajación. Los nombres en español no tiene nada de malo conocerlo por los dos. Después tenemos aquí los controles. Este es para moverlo en octavas. O más bien semitonos. Ya saben que 12 semitonos se convierten en una octava. Y esta es la afinación. Afinación fina, valga la redundancia. Porque solamente nos va a desplazar un semitono cuando lo tengo completamente hacia arriba. O un semitono cuando está completamente hacia abajo. Por ejemplo, cuando está al centro. Si yo toco la tecla Mi. Ahí estamos escuchando Mi. Y si le subo completamente hasta arriba. Mi va a sonar ahora como Fa. Y lo mismo hacia abajo. Si toco Mi. Y lo bajo. Va a sonar como si fuera esta. Ok. Seguimos al siguiente control. El siguiente es para el modo monofónico. Si. Si yo muevo esta perilla completamente hacia la izquierda. Y hago así. Y luego otro Do. El pitch suena inmediatamente en la nota que yo lo estoy tocando. Pero si lo voy moviendo hacia arriba. Hay un desplazamiento. Pero solamente cuando toco las notas al mismo tiempo. Por ejemplo, toco ahí un Do. Y luego un. Mientras lo sostengo. El siguiente Do. Vamos a ponerlo más agresivo. Ahí se puede escuchar. Cuando está hasta abajo no pasa nada. Y esto también cambia ese tipo de interacción. Cuando lo tengo activo. No importa que no estén tocándose al mismo tiempo. Y este también cambia el tipo de. De comportamiento. Y ahí pueden experimentar con diferentes combinaciones. Para que encuentren la que más les guste. Después tenemos aquí. Para que sea completamente monofónico. Es decir. No puedo tocar más de dos notas al mismo tiempo. O si lo dejo. Aquí como polifónico. Puedo oprimir cuantas notas quiera al mismo tiempo. Después tenemos este botón. Que dice octaver. Que depende de las voces del unísono. Unísono. En este caso. Como está en uno. No se nota nada. Pero en cuanto seleccione ya dos o más voces. Nos damos cuenta. Que las voces del unísono. Están una octava arriba. Después tenemos este que es el re-trigger. Esto significa que cada una de las voces. Las va a lanzar justo cuando yo toco la nota. Todas las voces comienzan al mismo tiempo. Pero si lo desactivo. Cada una va a ir por su cuenta. Y esto es dependiendo del sonido que ustedes quieran lograr. Después tenemos este que es la desafinación de las voces. Y este el panorama de las voces. Completamente a la derecha suena más amplio. Y a la izquierda suena todo al centro. Ok. Ahora vamos a irnos en la parte de aquí abajo. Como les comentaba. El oscilador predeterminado. Es un diente de sierra. Pero también podemos agregar ruido blanco. Si se dan cuenta. El ruido blanco sigue sonando encima del diente de sierra. Y después tenemos esta sección. Que es para utilizar otro oscilador de diente de sierra. Que es aparte del que ya tenemos predeterminado. Y dependiendo de eso. Puede tener aquí diferentes sonidos. Vamos a ver. Aquí lo puedo ver en el osciloscopio. Como se va agregando. Podemos seleccionar el volumen de ese otro oscilador. Del segundo oscilador. Y también la fase. Podemos seleccionar donde queremos que esté este oscilador. Puede estar en la misma octava. Puede estar media octava arriba. Estos medios nos ayudan a hacer algunas armonías. Una octava arriba. Octava y media. Y dos octavas. O también hacia abajo. Media octava. Una octava. Octava y media. Y dos octavas hacia abajo. Y también podemos seleccionar que tan de ese afinado quieren que esté este oscilador. Podemos cambiarlo a que sea una forma de onda cuadrada. Porque como les digo el predeterminado es un diente de sierra. Se puede invertir la forma de onda. O sea la fase. Aquí está pasando algo como el PWM. Es decir con dos dientes de sierra. Uno con la fase invertida. Puedo crear como algo similar a un cuadrado. Que modula el ancho del pulso. También tenemos este que es el Retrigger. Que es algo parecido a esto. Es decir si con cada nota quiero que lance el oscilador. Aquí podemos ver que siempre se mueve de la misma forma. En cuanto toco la nota o si lo desactivo. Puede estar en una fase completamente diferente. Después tenemos esto. Que es para sincronizar la frecuencia de mi oscilador principal. A otro oscilador que no estamos escuchando. Si yo automatizo esto. El plug no hace nada porque no está activo. Pero si ya activo la sincronización. Y yo automatizo esto. Se pueden lograr cosas ahí un poco interesantes. Y darle más movimiento del que de por sí ya se puede dar con la desafinación. O el cambio de la fase. Después tenemos un filtro. Tenemos el típico corte. Tenemos su resonancia. Igual estos filtros no son comunes como los de otros osciladores. Sino que están hechos de tal forma que se parezcan al sintetizador analógico original. Tenemos estas dos opciones para que si tienes un teclado MIDI. Dependiendo de la tecla sea el filtro que aplica. O dependiendo del volumen sea el filtro que aplica. Por ejemplo aquí si le pongo al máximo. El mínimo volumen va a estar completamente cerrado el filtro. Y mientras más suba el volumen es más la apertura del filtro. Tiene unas cuantas formas de utilizarlo esto. Después tenemos los modos del filtro. Es el típico paso bajo de 24 polos. Escuchen la calidad que tiene así. Es como bastante preciso. Tenemos la otra que es de 12 polos. Que ya deja pasar un poquito más de frecuencias. Y también cambia obviamente la resonancia. En cada uno de los dos modos. Después tenemos el filtro paso banda. Y el filtro paso alto. Luego tenemos aquí la sección del oscilador de baja frecuencia. Este yo lo puedo asignar a lo que yo quiera. Con esta perilla. Pero bueno primero vamos a ver. Voy a regresarlo a filtro paso bajo. Porque es a lo que normalmente está asignado. Con este selecciono la velocidad. Siendo a la izquierda el más lento. Y a la derecha el más rápido. En este caso no se escucha porque el amplitud está a cero. Tenemos que subirla para decirle cuánto queremos que aplique del oscilador. A lo que estoy seleccionando aquí. Ahí le puse el máximo. También tenemos un ataque. Es decir para que el oscilador no comience inmediatamente a estar como loco arriba y abajo. Sino que empiece por ejemplo poco a poquito. Arriba y abajo, arriba y abajo. Hasta que alcance el valor total de la amplitud. Hasta ahí ya alcanzó la amplitud total. Y también el release que hace el opuesto. Es decir, después de que yo suelto la tecla. Cuánto tiempo tarda en apagarse el oscilador. Vamos a dejarlo por ejemplo aquí un release alto. Ahí se sigue aplicando el oscilador. Incluso cuando yo ya solté la nota. Ahí para el final ya casi no estaba aplicando nada del oscilador. Eso es lo que hacen esas perillas. Después tenemos el red trigger. Que igual como les comento es que la forma de onda se dispare cada vez que yo oprimo la nota. Por ejemplo aquí. Notamos como el filtro comienza de abajo. Se abre y luego vuelve a cerrarse. Porque está activado el red trigger. Pero si lo desactivo. A veces está abajo. A veces está arriba. Puede estar en cualquier lugar. Después tenemos este. Que es para que se sincronice al tempo. Aquí así en lugar de aparecer en milisegundos. Va a aparecer en tiempos. Así no importa si yo muevo el tiempo. La velocidad o el número de oscilaciones que hace por sección. Va a ser la misma. Para que esto siempre coincida con su piano roll. Por ejemplo. Después tenemos este para seleccionar la forma de onda del oscilador. Y este para invertir. La predeterminada es el diente de sierra. Después tenemos el triángulo. Luego el cuadrado. Y por último aleatorio. Ok. Lo que les mencionaba. Todo esto se está aplicando al filtro. Pero pueden seleccionar diferentes targets. Diferentes objetivos. Por ejemplo la sincronización. La fase. El pitch general. El nivel de ruido blanco. El volumen en general. Y el panorama. Ya dependerá de lo que ustedes quieran modular con el oscilador. Y lo mismo. Me fui primero con el oscilador. Porque esta. Esta envolvente que tenemos acá. También nos sirve para seleccionar lo que nosotros queramos. En el propio determinado también se encuentra al filtro. Pero por ejemplo podemos seleccionar que lo haga para otro parámetro como la sincronización de frecuencia. Aquí seleccionamos que tanto queremos que aplique la envolvente. Aquí seleccionamos que tanto queremos que aplique la envolvente. La fase o la frecuencia máxima. En general, perdón. Y esos son en general los controles principales. Pero aunque tenemos aquí un teclado y hay algo que no se hace tan obvio. Es que si yo doy clic aquí sobre las letras de Image Line. Podemos activar o ver más bien los efectos adicionales que trae integrados software. Que es el efecto de coro, phaser, delay y reverb. Vamos a ver por ejemplo este que es el de coro. Tenemos los controles típicos que es el de mezcla. La profundidad y la velocidad. El phaser. Con el control de centro, velocidad, profundidad, retroalimentación. Y mezcla. Tenemos el delay. Con el que tanto queremos que haya de delay en el lado izquierdo y en el lado derecho. El feedback. O que tanto queremos que tarde en desaparecer el delay. La profundidad. El corte de frecuencias bajas. Y el corte de frecuencias altas. La reverse. La reverse. el nivel de mezcla, que el damp o más bien como queremos que trate las frecuencias altas de la reverb, si está completamente a la derecha pueden ver que las frecuencias altas las está filtrando o completamente a la izquierda las va a dejar, el corte de frecuencias altas y el tiempo de caída tenemos también un arpegiador, podemos seleccionar el modo que es abajo, arriba abajo y aleatorio lo podemos activar aquí, seleccionamos el tempo y el rango, es decir cuántas octavas la derecha la derecha Y por último aquí tenemos la matriz de modulación MIDI, es decir yo le doy clic acá, selecciono una fuente, es decir en su teclado MIDI que es lo que quieren que active el control y acá seleccionan el destino, es decir qué es lo que va a controlar lo que ustedes movieron en su piano MIDI y tenemos hasta seis slots, seis espacios para que ustedes designen lo que mejor les parezca. Y bueno eso sería todo por las secciones que tiene este sintetizador y ustedes dirán bueno qué es lo que tiene de innovador, básicamente solamente es un diente de sierra con otro diente de sierra encima y aquí la respuesta es que este sonido que nos va a dar Sower es especial porque ese ruido blanco y la envolvente de los filtros es excelente para crear sonidos que van a cortar a través de la mezcla que no se pueden conseguir a veces tan fácil con otro tipo de sintetizadores y esto es genial por ejemplo cuando hacen super sauce, cuando quieren hacer bajos percusivos, cuando quieren hacer leads que sobresalgan en la mezcla y lo estaremos viendo también en próximos episodios de Sound Design porque siempre este tipo de sonidos analógicos suenan más llenos, más cálidos que los que son meramente digitales. Pero bueno eso sería todo por este tutorial espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda sobre este sintetizador lo pueden dejar por aquí abajo en los comentarios. No olviden suscribirte si todavía no lo has hecho todas mis redes sociales están por aquí abajo en la descripción del vídeo y nos estamos viendo en el próximo vídeo.